Cuando Pedro y Darío y Adrián empezamos a conversar sobre este, a pensar en este proyecto, y en algún momento hablábamos de participantes y me pidieron que yo hiciera alguna presentación. Mi primera propuesta fue hablar del tercerismo en las dos orejas, cosa que ellos recibieron con mucho agrado. Y pronto me di cuenta que tenía que cambiar la presentación porque tengo conciencia de que sea algo del tercerismo nuestro, y de su formación, y de sus raíces, y de sus manifestaciones, pero no me alcanzaba esto para hablar del tercerismo, hacer un análisis comparativo y hablar del tercerismo uruguayo, porque apenas y paso el libro de Soraya, y de manera que cambié el eje, y pensé en hacer una presentación aquí en Chame, el Triángulo Atlántico, Argentina-Uruguay, en el Triángulo Atlántico. Uso este concepto del Triángulo Atlántico evocando a algunos autores que hicieron en algún tiempo estudios, el primero fue un yankee que hablaba, Whitaker, que habló del Triángulo Atlántico, luego lo tomaron algunos economistas en Argentina, me acuerdo de Arturo Conner y Fodor, que hablaban del Triángulo Atlántico, pensando en términos de flujos, de inversiones, de conversión entre Inglaterra, Mario Rappaport, también la trabajó a la que parecía. Y después reapareció en algunos autores la idea del Triángulo Atlántico, ya por los 80, cuando empezó a... En algunos trabajos he visto, en el programa real de Relaciones Internacionales de América Latina, apareció un texto que volvió a plantear el tema del Triángulo Atlántico entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, en este caso. Y lo que yo voy a decir es, habiendo tan destacados historiadores, me da un poco de prurito, porque yo voy a hacer más bien un análisis sociológico, y más específicamente desde el campo de los estudios internacionales. De todas maneras, la idea de dos orillas me tentó rápidamente, me vino a la memoria de la idea de vidas paralelas. Digo hacer trayectorias paralelas entre Uruguay y Argentina, en el contexto de este triángulo. Cómo habían resuelto, o cómo se habían planteado estos dos países, las relaciones dentro de este esquema. Por lo tanto, con Europa y con Estados Unidos. Por cierto, lo de vidas paralelas me evoca también alguna cosa que tiene que ver con nuestro tercerismo, pero esto es un pequeño detalle. Entonces se me ocurrió acudir a una... a un enfoque que forma parte del tipo de investigación que vengo haciendo desde hace algún tiempo, referida particularmente a la trayectoria de América Latina, y a un tema que a mí me interesa particularmente, que es el fenómeno que lo llamaríamos la continuidad del ideal unificador en la región. Es decir, es un fenómeno que lleva 200 años, no realizado obviamente, pero que está presente dentro de... como un elemento muy central dentro de la historia de la región. Y entonces, dentro de estas perspectivas, a mí me gusta utilizar dos conceptos que a mi juicio definen estructuralmente el modo de estar de América Latina en el mundo. Y que lo... lo relaciono, lo miro, desde América Latina, pero de pronto descubrí que bien podría utilizarlo también para el análisis, este análisis comparado. A mí me parece que los dos rasgos que definen, estructurales, que definen la condición, el ser de América Latina en este sentido, el modo de estar en América Latina en el mundo, es su condición periférica y su cohabitación con un poder genuino. Me parece que estos dos elementos nos sirven para seguir estos itinerarios. De qué manera... Y cuando digo esto, obviamente, para los que trabajamos en el campo, preferentemente en el campo de los estudios internacionales, nos evoca los dos grandes capítulos de los estudios internacionales, que son la economía política internacional y las relaciones entre los estados. Y bueno, en esta instancia son dos ejes en los que puede resumirse gruesamente la perspectiva, esta perspectiva disciplinaria. Entonces me parece que mi intención era seguir lo que estoy tratando de hacer, y esto todavía es muy preliminar, por eso es como una serie de advertencias. Entonces, es un trabajo que lo empecé con un criterio y a medida que avanzaba en eso me di cuenta que daba para mucho más y si Dios quiere me propongo seguir, pero hasta acá llego. Entonces digo, seguir estas dos líneas, seguir la vida, la trayectoria de Uruguay-Argentina, como condición periférica de ambos y como cohabitantes con un poder hegemónico. Que, insisto, son a mi juicio los dos rasgos estructurales que definen el modo en la trayectoria latinoamericana. ¿Cómo se manifestó la condición periférica? Porque veo que hay una diferencia entre el campo de la política y el campo de la economía. En última instancia, la trayectoria de Argentina y Uruguay en términos de países periféricos tiene ciertas similitudes. similitudes, digo, han pasado por etapas relativamente semejantes. Inserción en la economía mundial, definida primero con un modelo primario portador, luego de la crisis del 30, el inicio de la industrialización sustitutiva y así en realidad. Y la otra pregunta sería cómo enfrentaron uno y otro la condición, cómo se fueron adecuando y cómo se manifestó esa condición de periféricos. Y por el otro lado, la cohabitación con un poder hegemónico que ahí lo que yo veo, que hay una diferencia muy sustancial porque mientras Argentina históricamente se definió, se lo atribuyó generalmente a un vínculo, que hacía por Inglaterra, a mí me parece que había más que eso, pero de todas maneras acá hay una diferencia muy central porque Argentina litigó con el poder hegemónico, mientras que Uruguay se acercó al poder hegemónico. Digo, la trayectoria de política exterior de Uruguay es una trayectoria que está muy definida por lo que ellos llamaban solidaridad americana en los momentos más, en momentos muy centrales. Y esta solidaridad americana o esta visión de la panamericanización de la política uruguaya de alguna manera era una diferencia muy sustancial con la trayectoria de la política exterior argentina. De manera que yo lo que trato de hacer es ir siguiendo y siguiendo la historia en distintos tramos, cuando mi análisis se cerraba, se circuncrimió al siglo XX, a la primera mitad del siglo XX, corto con los años 50, es decir, en última instancia corto con la primera etapa en que, digamos, de Luis Barre, Luis Barre y Perón, esos años 50, esos primer gobierno de Perón. Y lo que veo es que Uruguay, la política exterior uruguaya, desde este punto de vista, digo, a partir de este esquema, está muy atrada a ideas de equilibrios de poder y a compensación de equilibrios de poder y alguna forma de zafar de lo que podemos llamar una dimensión regional de equilibrios de poder. Porque una cosa es cuando uno mira a América Latina, si uno lo mira desde el punto de vista de la cualitación con un poder hegemónico, América Latina frente a Estados Unidos y como esto generó mucho de la idea de la latinoamericanidad, sobre todo el recado XX y el pensamiento latinoamericanista a la luz del avasallamiento que el poder hegemónico hacía y la expresión de la expansión del poder hegemónico, Uruguay, por el contrario, se arrimaba al poder hegemónico. Y este arrime al poder hegemónico me parece entender que tenía que ver con, no con la visión continental, sino con una visión subregional. Esto es así como había nacido protegida por Inglaterra, tenía que sobrevivir protegida por Estados Unidos. Esta es una hipótesis. La primera manifestación que veo en esto es el propio Herrera, cuando es agregado comercial o económico en Estados Unidos desafina del siglo XIX en su política internacional o Brasil internacional, en el siglo Uruguay internacional, dice claramente y aprueba la política de acercamiento a Estados Unidos. Entonces, ahí me parece que esta seguida y esto después se expresa en la en esa primera etapa los amigos uruguayos me corregirán porque estoy atreviéndome a cosas que todavía las tengo que analizar mucho más. Seguramente hay otras algunas manifestaciones, para decirlo de una manera, me resultó paradójico Rodó, porque en última instancia ese Uruguay que Herrera celebraba que se acercara a Estados Unidos, seguramente en una etapa además que Argentina era bastante molesta para empezar las cuestiones sobre el río de la Plata y sobre todo la primera década del siglo donde Argentina fue bastante generó mucha conflictividad. Digo, me parece natural que Uruguay buscara la protección de Estados Unidos ante las actitudes de Ceballos, por decirme, por poner un ejemplo, o por las a parece las plateos que un sector de la diplomacia argentina hacía respecto a la protección del primer plan. Yo digo, me parece que Rodó es, impresiona, que la paradoja en el mismo momento que la diplomacia uruguaya estaba buscando esta estrategia de protección de un grande regional. además es muy curioso, yo releía el texto de Herrera, cómo Herrera ilumbra el poder de Estados Unidos claramente, en ese texto que Herrera no se confunda respecto de lo que está produciendo, en qué se está convirtiendo Estados Unidos, ya no solo una potencia regional, sino que tiende a algo, puede haber con España, sobre todo, sobre la guerra de España, Cuba, ¿no? Digo, Rodó me parece la primera denuncia del materialismo, más allá de cómo leamos el sentido de la apelación de Rodó, pero digo, era una manifestación de rechazo, en todo caso, a una cultura materialista, que generó nada menos que el arialismo, digo, más allá de la propia, seguramente, intencionalidad del propio Rodó, pero el arialismo terminó siendo un poco el símbolo de la prevención respecto de Estados Unidos, sobre todo en países como México, yo digo, esta me parecía una cuestión realmente importante, ubicar el porqué en este marco, cuáles las razones de esta estrategia, de esta política exterior urbana. ¿Quiere, pues, yo la veo manifestarse en la década de los 20? Todavía en la defensa del concepto hay un choque muy fuerte con la diplomacia argentina, también que estaba ahí gravitado a lo que uno podía llamar el factor Saavedra-Lama, que en ese momento hacía, en medio de la discusión sobre regionalismo, universalismo, era partidario de, definitivamente partidario de la Liga de las Naciones contra una eventual liga americana como era la que proponía Abraham. brum. Hay una, una, y que nosotros en el análisis argentina-argentina siempre se lo atribuyó a la relación especial con la Inglaterra. Yo creo que, y acá tengo una, una observación, que a mí me parece que muchas veces exageramos la forma en que estas elites urbanas estudializ dirigentes definen sus adcripciones. Creo que muchas veces hay elementos que no necesariamente obran como prolijos exponentes de las intenciones externas. Hay algo también de auto-percepciones, hay algo de auto-valuación. Usted puede imaginar que yo siempre pongo este, hago este comentario, yo me puedo imaginar que cuando Bacri Ordóñez, el primer Bacri, y nuestro, y nuestros representantes se encontraron en la Arja en 1907. Yo puedo imaginar cómo se sentía, cómo se sentía. No, yo no sé si Bacri creía ya que se estaba construyendo la Suiza americana, pero lo que es cierto es que debía tener una sensación de auto, una auto-percepción. porque supongo que debían pensar que es a ellos a lo que se les debía el bienestar que se estaba generando o el crecimiento. Después discutimos qué tipo de crecimiento era. Esta me parece que es otra cosa. Bien, lo que estoy haciendo un poco desordenadamente es tratar de señalar alguna guía en cuanto a la construcción de un sistema de hipótesis que nos permita interpretar esta trayectoria, esta vida para reyes. esta es en todo caso la intencionalidad del trabajo. Hay momentos incluso me resulta muy tentador comparar estos procesos políticos. Digo procesos políticos en el centro ¿cuánto hay de afinidad entre el batrismo y el higigoyerismo? De semejanzas y diferencias. Bueno, algunos dicen que andaba el pensamiento de Krause dando vuelta y que en unos y otros alguna infuencia tenía. Yo tengo la dimensión de la vida política interna. Más allá de las diferencias en algún momento se me ocurría por ejemplo en 1930 otro factor que me parece muy importante que ha sido en toda América Latina un factor de disturbio de conflicto que son el tema de los asilos. El fenómeno de los asilos en vidas en políticas tan turbulentas como las latinoamericanas y esto no solo vale para Argentina y Uruguay vale para otros casos el hecho de los asilos se traslada a conflictos entre los estados porque muchas veces el asilado obra como un no sé me acuerdo por ejemplo cuando la caída de Irigoyen los Irigoyenistas se van a Montevideo y en el Montevideo propagan la contrarrevolución y son acogidos con simpatía por parte en ese momento de las autoridades antes del golpe del 33 en Montevideo en Uruguay entonces también el hecho del asilo es otra variable que hay que tener en cuenta para ver muchas veces cuando miramos la conflictividad en la región que tiene que ver con mucha más en este caso que bastaba cruzar el río es más fácil y uno puede mirar yo en un momento determinado me anoté en un papelito historia de los asilos en uno y otro lado digo en una y otra circunstancia política como fue obviamente en el periodo después en el 46 en adelante el asilo obligado de perdóname la expresión los más activos de asilo guerrilla digo los antiperonistas para ir yendo a Uruguay y desde ahí complotar hasta donde es complot hasta donde no es complot pero lo cierto es que producen victimeses entre los gobiernos a mí se me no hay situaciones yo de pronto en un momento determinado se me ocurría acompañar qué parecido hubo si este lo hubo entre la concordancia y la coalición terrorista había cierta porque en la ultimitancia son los mismos componentes por lo que recuerdo la coalición del terrorismo es el nacionalismo separado del terrorismo el sector del partido colorado ¿no? el gerado me corregirá es el terrorismo es el terrorismo por el partido nacional y el riverismo el coloradismo de derecha más el terrorismo ¿y qué parecido tiene con nuestra concordancia? en ultimitancia eran conservadores radicales antiimperiosionalistas y socialistas independientes ¿cuántas afinidades? ¿cuántos registros más allá después si esto como estas afinidades políticas disuelven conflictividad o no? bueno no quiero no quiero ahondar mucho más en esto yo creo que este es el en estos casos el esquema con que uno está tratando de interpretar esto creo que el momento más más tenso de la relación sin ninguna duda fue por un lado a principios del siglo y creo que la etapa del 45 en adelante sencillamente sobre todo a partir de las si uno analiza más curiosamente sobre todo el 43 después del golpe militar en Argentina y sobre todo después del 44 y esto está muy asociado a las políticas de Estados Unidos frente a en la primera y entonces ahí aparece estas cosas que fueron las famosas doctrinas la doctrina de la resta una y la otra anterior que eran decididamente que tuvo que ver con el golpe en Bolivia y el no reconocimiento del gobierno boliviano y ¿cómo se llama ahora? la primera doctrina que genera naturalmente genera en Argentina apuntan decididamente ahora en concordancia con la conseledad de Washington y así lo vieron los los autonomistas uruguayos en algún momento si no lo recuerdo Pijano dice obran como unos cadis que van llevando los palos del departamento de estado y no me parece que ahí hay un momento de mucha tensión donde más que lo estructural hay un componente ideológico muy fuerte ha sumado al hecho de la percepción que podía tenerse de lo que significaba el naciente peronismo en Argentina y el gran equívoco que se genera a partir de la incapacidad en todo caso de percibir lo que había por detrás de ese fenómeno de peronismo y haberse quedado aferrado a esa lectura como si fuera un prejuicio fascistoide del peronismo y ahí me parece por último para terminar con esta rápida síntesis que hay un último momento donde paradójicamente yo agrego otra paradoja y no había mucha diferencia salvo la diferencia que significa los recursos la población las características del sistema productivo entre esa gestión de Luis Bárquez y el de lo mismo yo veía por ahí en última instancia como decían algunos en el caso de Luis Bárquez me parece que es más claro pero el peronismo por su problema con la sepana de la última instancia eran manifestaciones de lo que en ese momento se llamaban políticas populistas los dos digo si por populismo estoy tomando intervención del Estado política industrialización control de los recursos en última instancia no había creo que el encuentro de Bárquez de Luis Bárquez con Perón en un momento de temer es una suerte de concesión que no despeja el equivoco porque los dos se vuelven cada uno con su convicción sin reconocer que había más semejanzas que diferencias desde ese punto de vista y veo por ejemplo cuando cuando se produce en Uruguay en la gestión de Bárquez una política de nacionalización de recursos lo que Germán Rama llamaba la imitación del propio modelo innovador hay un texto de que dice milito en un partido que ha luchado siempre contra la instalación del capital extranjero en nuestro país y hoy en la continuidad de esa trayectoria le hemos dado el país la propiedad de los ferrocarriles le hemos dado le hemos de dar la propiedad de las aguas corrientes y del gas y vamos a garantizarle a los pequeños industriales como los grandes industriales el capital nacional para el desembolamiento de sus industrias no había mucha diferencia digo desde ese punto de vista que es lo que quiero decir con esto me parece que en los dos casos esto es la reacción a la condición periférica reacción en ese momento frente a la condición periférica con políticas relativamente secundarias gracias gracias gracias